Muy bien, bueno pues entonces Llegó el momento Ya llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento en este instante Estamos también cadena con color visión Todas las plataformas digitales Pues eso no te tiene el país paralizado de ayer Bueno pues entonces ahora mismo la gente va a conocer La noticia Ay Ha llegado el momento de decir algo Que hace mucho quiero anunciar He tomado una decisión muy importante para mí Después de tantos años En la radio y en la televisión Creo que es tiempo de salir Pero de salir al aire Jochi Santos y Edilenio Tactu presentan Divertido con Jochi Estreno nacional domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía Por color visión Y ahora Oye Y ahora Yo con los ojos aguados ¿Qué hacemos? Bueno Hay que hablar serio Ja, 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 ja La gente de Miguel le va a meter una de mano Ay, mi madre, Dios mío Bueno Ahora es que el público ahora está Ahora, ahora es que van a ir con Luis Miguel Ahora, ahora, eh Bueno, Edilenio está por aquí Hola, Eddy Un aplauso, Edilenio Claro, hermano Edilenio, Edilenio, Edilenio ¿Ambos de una vez, Jochi? Bueno, no ¿Quién llamó a quién? No, no, tranquilo No, 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 tranquilo Ajá Bueno, después de un tiempo separados Ya volvemos a estar juntos En Divertido con Jochi Ustedes saben que estuve 12 años al lado de Jochi Y fue un tiempo hermoso Que todos recordamos con mucho cariño ¿Verdad que sí? Eso es correcto Entonces ya es tiempo de que volvamos a estar juntos Y empezamos nuestro Divertido el 3 de marzo Domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía Por Colombia, ¿qué tiempo va a durar? ¿Hasta las 10 de la noche? No, no, dos horas, dos horas Dos horas, de 12 a 12 Vamos a hacer dos horas Va a ser de temporada Ay, Albert ¿Cómo de temporada? Solamente 14 programas Wow Oh, Dios mío Así no Así no, ¿verdad? No se agotaban ahí No, no, tranquilo Sí, vamos a hacer una temporada Y en Color Visión Agradecemos el apoyo de Domingo Bermúdez Que inmediatamente Jochi y yo Pues nos acercamos a él Dijo que sí Con muchísimo entusiasmo Hace mucho que estamos planeando esto Color Visión está rompiendo Y pues Está rompiendo La verdad Va a ser en vivo El domingo en vivo En vivo Bueno, un horario más familiar Realmente Sí, sí Nos parece un día más familiar Como dice Jochi La gente quiere hablar Y la verdad Lo importante es que vamos a estar en vivo Vamos a tener un elenco nuevo Un elenco nuevo Un elenco nuevo O sea, Albert Mena Nuevo, nuevo, nuevo Albert Mena Albert Albert Mena lo siento mucho Bueno, le pusimos viejo los brazos al hombre ¿Se puede saber algunas iniciales de contrapartes femeninas? No, no, no Los talentos Ellos no lo saben Que son los talentos todavía Ah, no se ha hablado con ellos todavía No Lo de la alfombra del soberano Pero no se sabe todavía Te van a mandar un mensajito Un SMS Existen los SMS todavía Tenemos los talentos seleccionados Pero todavía no hemos sorprendido a los talentos Y eso va a ser en los próximos días Eso hay que grabar Eso hay que grabar ¿Se puede saber cuántos? Tenemos una banda nueva Oh Sí De jóvenes Vamos a hacer un contraste Fuera Samuel ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que un contraste? O sea, esta persona mayor Si no le pueden poner un asilo al hombre al lado Porque qué jodas de qué Él es un papiro energético ¿Se puede saber qué cantidad de talentos han sido ya? Ay, mi madre ¿Cuántos tienen ya en carpeta? ¿Cuántos talentos? ¿Cuatro, cinco, diez, veinte? Bueno, tenemos Hasta el momento tenemos cuatro Pero siempre vamos a tener invitados muy especiales Cuatro, dos y dos Todas las personas que fueron nuestros talentos durante tantos años Van a estar con nosotros de alguna manera Mira, o sea, esto es un gran reencuentro de divertido Y queremos que la gente pues los reciba con el cariño que Con el mismo cariño que lo estamos haciendo A ver, no llores, que ya dijeron que lo que estaban antes fue A ver, no llores Es posible que vayas un solo domingo Donde todo comenzó Queremos gente nueva Porque tanto decidió darle oportunidad a nuevos talentos Y a relanzar nuevos talentos A más, a más nuevos A ver, pero miren como Sí, 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 la gente quiere hablar Aló, buenas Buenas Sí, Jochi Mi querido Buenas Bueno Que recojan Lo que tienen programa en los domingos Que recojan Que se lo vieron Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Lo único que yo lamento es que Álvaro tomó una decisión Y está lo domingo en otro canal Álvaro, pero no te apures Que te hacen un programa, tío Aunque sea lo domingo a las once y media Ok, Dios mío Yo cojo repetición Álvaro, buenas Jochi Buenas Jochi, hay que invitar Y es una propuesta que te voy a hacer Para yo también ir a darle la mano Y fíjate al presidente de la república, Jochi No puede faltar el domingo ahí Ok, perfecto Buenas Siempre, Tambora Ey, Tambora, mi hermano Apoyo full La moción Vamos arriba Y al viejo ñongo Que vaya buscando Un par de chaqueticas Ay, mi madre Ya lo saben Oh, padre Las redes se están quemando Dios mío Ahora mismo Calentó las redes Buenas Calentamos las Recoja Recoja Con su atendencia Divertido con Jochi Los domingos a las doce Por color visión A partir del domingo 3 de marzo Recojan, Dios mío Eh, mira Están escribiendo Por aquí Iris Viviana Dice Enhorabuena Eh, la nueva versión De Divertido Aló, buenas 809-540-165 Buenas Jochi Dígame Es el presidente payano Ah, bueno Está bien Buenas 809-540-165 Dígame Hola Jochi Mi amor Felicidades Ay, mi amor Gracias Luz Luz Y televisión De cabrón Nuevamente A la televisión Dominicana Adiós 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 Bueno La gente está aquí Vuelta loca Buenas Aló Buenas Hola 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 Jochi Me alegro bastante Porque aquí En Orlando Aquí en Orlando Y en la República Dominicana No hay nada Que ver los domingos Ay, mi amor No había Mira, me escribe el amigo El buen amigo Luis González De Pajés BBDO Me dice que No solamente El entusiasmo De ver a Jochi De nuevo en Divertido Sino de la unión De nuevo De la mano De la producción De Dilenia Taktú Bueno Pues ya lo saben Ay, mi madre Quemándose esto Dios mío Aló Buenas Aló Buenas 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 Hola Adilenia Qué bella Ay, Adilenia Qué bella Dios mío Buenas Aló Buenas Aló Buenas Vuelta la alegría A la Televisión De República Dominicana Ay, gracias Muy, muy felices Gracias por el regalo Que nos hacen A partir del domingo Tres de marzo A las doce del mediodía Dos horas en vivo De doce a dos En vivo dos horas ¿Verdad? De doce a dos Correctamente En color visión Dios mío Muchos comentarios Muchos comentarios Realmente Bueno Aló Buenas Mi querido Le sale un divertido A los doble jota A los doble jota Le sale un divertido Le sale un doble jota Dios mío Aló Buenas Aló Buenas Cochi Te hablo Te hablo de la Florida La Florida Oye Es de la segunda La tercera vez Que nos ponemos contigo La primera novencia Fue cuando tú empezaste Ya Ajá El mario Y toda esta gente Y tú Hacías en aquella época Una dinámica Como de Trivia Y si tienes una pregunta Yo llamé ¿Tú sabes cuál fue el premio? ¿Cuál fue? Dos latas de pintura Ahí mi madre Yo cogí Pinté Un apartamentico Que tenía vivienda Con esta Estadola atrasada Yo llegaba todos los días Y decía Gracias Ay mi madre Ay mi madre Dios mío Jochi Muy bien Oye Oye Que mensaje más lindo Me escribe El buen amigo Sócrates Lendor Me escribe por aquí Me dice Felicidades a Jochi Santos Porque por fin Gracias a él Y a Edilenia Los domingos Volverán a ser divertidos Guau Dios mío Ya lo saben Doble ¿Volverán a ser domingo? Ajá Vamos a ser divertidos Los domingos Con Jochi Santos Dios mío Increíble Vamos a ver Celular está caliente Se calentó Fecho Fechoría Ajá ¿Cómo estás Jochi? Todo bien Es de aquí Los muchachos de Liberia Es nuestra gente de Liberia Dime mi hermano Felicidades Por el programa Divertido con Jochi Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira la gente preguntando Que si es Juan Carlos O Edileina La que está hablando aquí Dios mío Va mi hermano Un saludo para mi gente de Liberia Aló buenas Aló buenas Vamos a ver Dios mío Esto está caliente 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 Se explota el panel Bueno tenemos Bueno tenemos ya Óyeme Tenemos 326 comentarios Ante el podcast Se subió Bueno Un abrazo para Vidal Cedeño Dice Vidal Cedeño Que era justo y necesario Aló buenas Aló buenas Buenas Ey Qué bueno Divertido WJ Cuente Llegó el tiempo De cambiar el carrito Papá Ay mamá Llegó Aló buenas Aló buenas Oye Mi querido Está ahí Edileña Aquí está Edileña Tú sabes cómo ella va a romper Cómo Si tú pones A Nasla Y a Jony Y a Betty Jerónimo Bailando la bolita Ok Está bien Vamos a ver Cómo logramos todo esto Aló buenas Puede ser que Betty Sea alcaldesa Ya desde allá Aló buenas Dice no es posible Buenas Buenas Abrazo para el amigo David Mella Manda saludos Por fin Jochi Santo Vamos a tener un domingo divertido Porque aquí tienen un vegetorio Hablando de política Y de parate Ay mi madre Doña María Te quiero mi amor Gracias Doña María Ay Dios mío Gracias Aló buenas Jochi Mi querido Te hablo desde San Juan de la Maguana Venga Yo tuve un sueño Jochi De conocer a Freddy Verasgoico Personalmente Y solamente Jochi Santo Despierta este sentimiento De conocer a Jochi Santo Muchas gracias Mi hermano Muchas gracias Vaya con la visión El domingo Marzo 3 Del 2024 A las 12 del mediodía Divertido Podríamos invitarlo Jochi Ah se cayó la llamada Buenas Buenas Jochi Mi querido Es bueno decir Perdón 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 Dime Que vamos a tener Público en vivo El programa va a tener Público en vivo O sea que La gente va a tener Oportunidad De ir a divertido Claro Un número Limitado de personas Pero vamos a tener Una mecánica Para que la gente Puede hacer parte De divertido Señores Divertido con Jochi Los domingos A las 12 En color visión Está escribiendo Nuestra querida Georgina Duluc Dice Georgina Que está emocionada Al conocer la noticia Dios mío Mira Sabrina Gómez Escribe por aquí Estoy casi llorando Dios mío Daniel Isvera También nos escribe Exactamente Tuesca Estuvo escribiendo También Tuesca También tengo aquí A Vidal Cedeño A mi querido Rancés Peralta Magnolia Casse Están por aquí Escribiendo Mira Anthony Tejeda Que estuvo por aquí Hace unos minutos Javier Grullón También escribe Dios mío Cuántas manifestaciones De cariño Definitivamente Dice por aquí Yo sé Yo sé Que no está aquí Pamela También Pamela De León Wow Dios mío El panel se revienta Buenas No tenemos Ya Buenas Buenas Dígame usted Buenas Sí buenas Te oigo Jochi Señor Muchas felicidades Por la Por el regreso Divertido Aquí tengo a mi hija Felicitas mi amor Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien Ay que bueno ¿Y de dónde me hablas? Te estamos hablando aquí de Santo Domingo Norte Jochi Somos fanáticos Te damos seguimiento En el temprano todavía Y de verdad Te deseamos lo mejor Vamos a estar bien en sintonía Con el programa A partir del 3 de marzo Muy bien Gracias mi hermano Ah bueno Jochi Se mantiene Se mantiene Los martes Temprano todavía Una cosa no tiene que ver Con la otra Temprano todavía Los martes a las 9 Y divertido con Jochi Los domingos al mediodía Ya lo saben Mira Me escribe Mi querido John Aidy Castillo También Gracias John Aidy Óyeme Cuántos mensajes A los buenas Sí buenas Sí buenas Jochi Que se preparen Fuera camisa Que llegó Chacabal Ay mamacita Dios mío Aló buenas Buenas Hoy sale NG Radio Desde San Cristóbal San Cristóbal Con nosotros Era justo Y necesario El país lo necesitaba Vuelve el dúo Perfecto Con divertido Con Jochi Gracias Hermano Ya lo saben Mira Dice el amigo José Amado Que le está de cumpleaños En el día de hoy Y este ha sido su mejor regalo Al conocer esta noticia Es divertido Buenas 809540 165 Buenas Mi Dios De 12 a 3 Es irlevenido En el rey Oye 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 La gente cantando los jingles Divertidos Dice Albert Mena Albert Mena Te mando un mensajito aquí Victor Por favor Dímela Jochi Que no se olvide de mí Dije que no se lleve de dinero Por favor Aló Buenas ¿Qué tal? Mi querido Te felicitamos Y te damos con beneplácito El regreso Es divertido Pero Tú me ibas a matar Ñonguito Ñonguito andaba hablando Con los palos de luz Y los policías Agotados No, no, no Tranquilo Tranquilo Óyeme ya Wow Dios mío Cuántos comentarios Vamos a ver La gente aquí La gente feliz y contenta Con su noticia Increíble Increíble Ya tenemos Cuántos comentarios Estamos ahora mismo Que ya tenemos 326 mensajes Muy bien Dios mío Aló Buenas 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 Mi querido Ponme Edilenia Para decirle algo Ella te está oyendo Oye Edilenia Ella te oye Es de San Cristóbal El tío de Jose De Jose Cabrera Que te habla Ah Muy bien ¿Cómo está? Mucho éxito Mucho éxito Gracias Si la sobrina Va a trabajar contigo Claro Alicia Claro Ajá Ah Bueno Desde chiquita Trabajando en divertido Ah Bueno Pues nada Pues ya tú sabes Tiene el apoyo Muchas gracias Muy bien Ya lo sabes Aló Buenas Buenas Pago a los ochos Y volvió el honor Bueno Mi hermano Arrancó Que fuerte Buenas 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 Alex Bueno Alex Bueno Gracias Alex Bueno Dígame No Alex Bueno No soy yo Yo soy mi herida No 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 Que Alex Bueno Mandó un mensaje Por aquí No Yo no Que soy seguidora De usted Que donde quiera Que está Me encanta Creo que es el mejor que hay, pero a mí me encanta la combinación de usted y de Albert. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. La combinación de Jochi y de Jimena. Eh... Lo que tú dijiste, lo que tú dijiste, mirálo ahí donde lo confirma. Ah, ok, sí, perfecto, Dios mío. Mira, un abrazo para la doctora Jimena Almanzar. Doctora, la llamo ahorita. Buenas. Sí, buenas, Jochi. Señor. Felicidades de nuevo por este gran programa que siempre ha sido como que, como que dice la bandera de sus programas en todo sentido. Te habla domingo viernes desde aquí, desde Manhattan, Jochi, el hombre del hueso. Eh, mi hermano, domingo. Gracias, mi hermano. Ya lo saben. Wow, mucho, mucho comentario de Dilenia, Dios mío. Este celular mío está prendido en candela. Bueno, desde ayer. Ay, bueno, sí. Realmente quisimos hacer el anuncio divertido como de una forma diferente, no tan serio de decirlo ya, y por eso hicimos esa expectativa ayer de que ya era tiempo de decir algo y a la gente le gustó muchísimo y pues nada, aquí está ya revelada la noticia. Bueno, así ya lo saben. Vamos a ver. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diece y cinco. Buenas. Jochi. Mi querido. Mira, para felicitarte y de verdad que no entendí cómo, cómo este programa desapareció. O sea, se fue del aire en un momento. Bueno, pues ya usted sabe ya, bueno. Ese es el mejor programa de televisión del país y cuidado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diece y cinco. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Ocho. Llegó el primer invitado. Ay, mi hermano, el boli. Mira el boli. Ahí, buenas. Ya yo no vengo los jueves. Mira. ¡Muchas gracias, mi hermano! Muchas gracias. Bueno, llegó el boli. Mi hermano, el boli. Ya lo saben. De los primeros invitados, el boli, mi hermano. Va para allá. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Dime, boli. Jochi. Sí. Me llama uno, uno, no los talentos, porque esto, esto, está causado una sensación en el país. Divertido da, mucho dinero. Dime, dime, mi hermano. ¿Qué, Jochi? Me están llamando, están preguntando, no sé si hacértela a ti, o hacérsela a Dilega. Como tú tienes una estela, una fama. Como la leyenda, Jochi, se sabe que es un tipo que da oportunidades. la gente quiere saber si el dinero de los talentos se va a manejar por donde Dilega. Dime, porque la oportunidad la quitaron, la proyección la quitaron. Jochi, dime la verdad. Yo sé. Es malcomunado, malcomunado, malcomunado. Señores, si es Dilega, sí. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. Felicidades, Jochi, felicidades de Dilega. La televisión dominicana le hace falta este producto de calidad, este producto bueno, y como dijo un señor ahí, de diversión para la familia. O sea que felicidades, tienen el apoyo de nosotros, y cuando me digan, ahí estoy. Y oye algo en vivo. Y si no me dicen, ahí estoy también. Si yo lo estaba oyendo. En vivo, en vivo. No, yo estaba oyendo todo. Dios mío. Estoy reto. Aló, buenas. Si te invitan tú. Y si no, también voy. Llego como ahora, dije saludado. Aló, buenas. ¿Qué tenemos, Jochi? ¿Qué tenemos? Buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Ya lo saben. Buenas. Aló, buenas. El sábado es de Corpo. ¡Ah! Pero la doce. Los domingos son de Jochi. El sábado es de Corpo. Increíble. Buenas. Es una lista de las canciones. De jingle. Con los jingle. Es una lista larga. Bueno. Aló, buenas. Bueno, Jochi, lo mejor que ha pasado al televisor dominicano es que usted se transmita de nuevo. Gracias, mi hermano. Mira, en apenas dieciocho minutos ya tenemos cuatro mil trescientos a veinte reproducciones. Y trescientos. Live. Live, exactamente. Y trescientos veintinueve. Setecientos comentarios. Ocho. Setecientos ochenta y cuatro comentarios. Mil cincuenta. ¿Cuánto? Mil cincuenta. Chequéate el ODM, Jochi. De yo estoy aquí. Cuarenta y cuatro mil views. Cuarenta. Ay, mi madre, Dios mío. Chequéate el ODM. Ajá. De un yo estoy aquí. Ajá. A la orden. A la orden. Jochi, me está escribiendo Pablo Pou por aquí, Jochi Santo. Ah, ¿qué dice Pablo? Que por favor ya, que no diga más para que la gente atienda a Luis Miguel en el Centro Olímpico. Por favor, Jochi. Porque si tú no podías dejar ese anuncio para mañana, Jochi. Ya arrancó Luis Miguel. No, yo le dije a él que acuérdese que Luis Miguel estaba pautado ayer y que por eso tú lo dijiste para hoy. Pablo. Pablo. Dime, negro, mira. Estamos ready, tú sabes. Ey. Ey, mamá. Ey. Bueno, Mauri. Ay, 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 ay. Ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco. Buenas. Aló. Oh, 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 oh. Aló, buenas. Un petido con Jochi Santo. Óyelo ahí. Oh, 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 oh. Todavía se acuerda la gente. Sí, no, no, la gente. La gente de manera espontánea. Una cosa, Dios mío. Buenas. No lo sabe. Aló, buenas. Se acerca yo. Buenas. Buenas. Albert Mena, ya yo le di el mensaje ya a Albert. Yo no lo leí en el aire. Aló, buenas. 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 Jochi, lo único que yo me alegro por ti muchísimo, pero ya Albert Mena va a pagar el apartamento. Ay, Dios mío, ya por fin. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí. Me desconecté antes de las ocho y conecté ahora. Ajá. O sea que, pero más o menos. ¿Cómo es la cosa? Que más o menos. Se dio a menos ahí, pues se fue, cayó, Jochi. Mmm, cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Aló, buenas. Buenas. Ey, Jochi. Ey, mi querido. Oye, pero el dinero está como el buen vino, mientras la mamá yo me chiste sabe mejor. Ah, bueno, ahí está, Dios mío, la diseña. Con piropo y todo, Dios mío. Aló, buenas. Ay, ya yo me imagino, Jocheta, mareo, mareo. Ay, mi madre, ya lo sabe. Ay, sin finón. Tú sabes, tú sabes, Jochi, una de las canciones que más me gusta de divertido es Levanta la mano. Yo sueño. Ah, Levanta la mano, sí. Yo sueño con el momento de que el programa empiece y hagamos todas esas canciones y empecemos a recordar. La verdad que va a ser una experiencia increíble. Entonces, le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está escribiendo. Pero no sean así, no sean así. Cuenten cómo surgió, cuenten, 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 cuenten. No te apures, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hace mucho, hace mucho que lo estamos hablando y estábamos esperando como el momento. El momento ideal. Pero tenemos varias veces. Cuando hablaron con Domingo Bermúdez ayer en Color Visión, cuenten eso, cuenten eso, aunque sea, cuenten algo. Eso fue, eso fue. Fue mágico, mágico. Mandó a buscar una Moed de una vez ahí, la detapó ahí mismo. Es muy especial. Jochi, te mandó a buscar de una vez. Bueno, pues ya lo saben. Gracias por tanto cariño. Seguimos informando, ¿verdad? Sí, sí, ya de aquí en adelante pues empezamos a dar un poquito de información. Salimos el 3 de marzo en vivo a las 12 por Color Visión. Me piden, espérate, Jochi, me piden que despidas, por favor, repitiendo la promo. Vamos a poner ahora la promo de nuevo y despedimos el programa. Señores, mañana lo juntamos en este programa del mismo golpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!